Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Vino Tinto. La Vino Tinto ya se encuentra entrenando con miras a enfrentar a Panamá mañana a las 9 de la noche hora venezolana en el estadio Romel Fernández de Panamá. Entre los datos interesantes están la plantilla completa de la selección Vino Tinto tiene un valor global de 49.2 millones de euros mientras que la de Panamá cotiza en 5.28 millones de euros. El criollo José Salomón Rondón es el jugador más costoso entre ambas selecciones con un valor de 13 millones de euros, mayor que el de toda la plantilla del rival. Todo esto según Transfermark. Sin embargo, estos números no se ven reflejados en los resultados de los partidos. Venezuela y Panamá se han enfrentado en 14 oportunidades, 5 victorias para los canaleros, 4 victorias para los criollos y 5 empates en total. Se han anotado un total de 39 goles en estos enfrentamientos. 20 para los panameños y 19 para los venezolanos. Balances a favor de Panamá. La última vez que Venezuela se impuso a la selección de Panamá fue 3 a 1 en el año 2000 en Pueblo Nuevo San Cristóbal. 2 de Rafael Castellín y 1 de Giovanni Savarese para las dianas criollas. Neftalí Díaz, el de los centroamericanos. Mi 11 contra Panamá sería, en cuanto al portero y la línea defensiva sería la misma. Sí, sé que en defensa fue donde más sufrimos contra los cafeteros, pero hay que tomar en cuenta que tampoco es que tengamos muchas alternativas. Sobre todo en la lateral izquierda, como centrocampistas, defensivos, rincón y junior moreno. Más adelante Darwin Machís que después del partido anterior creo que se ha ganado un puesto indiscutible en la selección. A Córdoba lo vi bastante lento, seguramente ocasionado por la falta de minutos en Alemania. Lo cambiaría por Cariaco González que tuvo un buen partido al entrar de suplente. Como muchos ya sabrán, Joseph no estará contra los canaleros por molestias. Así que lo cambiaría por Rómulo Otero. Y bueno, adelante estaría Salomón Rondón que jugaría como en el West Bromwich. Sin embargo, creo que aquí estaría un poco más acompañado. Tendríamos volantes que generarían bastantes juegos en el medio del campo. Cariaco González que, por la banda junto a Alexander González, serían buenos generadores de centros. Cosa que le gusta mucho a Rondón. Y bueno, de allí fue donde nació el gol frente a Colombia. ¿A ustedes qué les parece este once? Tampoco descarto que Dudamel salga con un once totalmente alternativo, cambiando todos los jugadores. Obviamente esto sería para probar opciones. Solo hay que esperar al día de mañana. Desde hace días se habla de que el joven jugador del Zulia Fútbol Club, Brian Palmesano, estaría llegando al Guachipato de Chile, donde compartiría equipo con Charles Ortiz y José Caravaggio. ¿Ustedes qué piensan de este posible traspaso? Jefferson Sotel lo jugó completo y marcó este sábado en la igualdad uno a uno entre su Universidad de Chile y el Palestino, en duelo correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Chile. La vuelta se disputará el próximo 14 de septiembre en suelo árabe. El delantero venezolano del juvenil Adel Fútbol Club Barcelona, Alejandro Marqués, inició la campaña 2018-2019 con gol de penal en la victoria de los Azulgrana 2-0 ante el Leida Sportiu. El criollo de 20 años de edad, Jaimil Medina, sigue agitando redes en España. Este sábado, el ex Mineros de Guayana jugó completo y marcó al 90 su segundo gol oficial con el Albacete B, que igualó uno a uno con el Almagro en duelo válido por la tercera fecha de la tercera división de España. Y otro que sigue viviendo un buen momento es Enson Rodríguez, quien el domingo repartió una asistencia y marcó un golazo sacándose a cuatro jugadores de encima, para darle la victoria al Aucas 2-1 sobre el Nacional en la novena fecha de la Serie A de Ecuador. Otro que asistió y marcó fue Cristian Novoa en Bolivia, en la victoria al Die Strongest 2-1 sobre el Bolívar en partido amistoso. Andrea Tobar fue anunciada como nueva jugadora del Deportivo a la vez de la segunda división de España, la portera criolla arriba al equipo europeo procedente del Deportivo La Guaira. Taniuska Rodríguez consiguió su primer título en suelo lusitano. Este domingo la estelar delantera criolla se coronó campeona de la Supercopa de Portugal, con su Sporting Braga al imponerse sobre el Sporting en penales. Rodríguez fue titular y jugó 75 minutos del compromiso. Un saludo para Eric y para Albert. Recuerda que si quieres un saludo solo pídemelo aquí abajo en la caja de comentarios. Abajo en la descripción del video les dejaré mi página de Facebook para que vayan y le den like. Por cierto, para los que no lo hayan visto, en mi canal secundario tienen un preguntas y respuestas. Estaría genial si van y se suscriben. Y sobre todo, un saludo para todos los seguidores del fútbol vino tinto. ¡Suscríbete al canal!